La intervención en Cinco Huecos y en San Bernardo es otra demostración de que no vamos a permitir sectores de la ciudad que estén controlados por el crimen. También haremos demoliciones para hacer reconstrucción, vivienda, etc. Nosotros tenemos toda una preparación social previo a estas intervenciones policiales. Tenemos los albergues, tenemos los sitios de IDPROM para los procesos de recuperación de los jóvenes. Ya tenemos cientos de jóvenes que están en el Bronx, que están en procesos de recuperación. Les damos apoyo médico y esperamos al final ayudarles a conseguir empleo. Hay 18 capturas, se incautaron 15 mil gramos de marihuana y 500 gramos de bazuco, así como armas de fuego y otros elementos hurtados que se encontraban allí. Desde el momento en que existía el Bronx ya tenían ellos unos lugares, podríamos denominarlos satélites, y tenían influencia sobre los expendios de Cinco Huecos y de San Bernardo. Con esto estamos cortando esos tentáculos. Sabemos que va a haber intentos de ubicarse en otros sectores de la ciudad, pero ya nuestro alcalde ha sido muy claro, hasta allá vamos a llegar. Áreas críticas para la vitalidad de la ciudad. Por eso vamos a continuar poniéndole orden a la ciudad, porque lo que no podemos seguir teniendo son estas islas, que son semilleros, son centros de promoción de la drogadicción y centros de operaciones para el crimen.